Calizo, tío. ¿Qué sabe, gordo? Me voy a cruzar y voy a ir a por ti. Tío, nos hemos intentado chocarnos, chocando una mierda, tío. No, es de las cuatro. El sol dio no veo un carajo. Ya no te he dado, ya no te he dado. Dios, te he rozado un poquito la curva. Mira, lo que ha hecho el Mauro de tonto. Y yo, pero, Mauro, ¿por qué conclusión? Y yo... El Mauro no se puede guayar eso, tío. Tú te puedes entrar en la curva. Sí, Mauro, que para eso compraste en Mario Kart, tío. El no te ha entrado en la curva a chocarte a ti para quedarse dentro y echarte a ti fuera, a ver. Pero, ¿qué conclusión es esa, guillo? O sea, el Carmelo más respetado ahora. El Carmelo un chaval de gas. Y me ha metido de interior con dos cojones, no. Eso es el Carmelo y le pego un porra a su seguro. No sé yo, ¿no? El Mauro. El Mauro, que me he equivocado. Mantén la acusión en la rica alternativa. No hay que subir un paquete para el otro coche. No hay que subir un paquete para el otro coche. No hay que subir un paquete para el otro coche. No hay que subir un paquete para el otro coche. No hay que subir, no hay que subir un paquete para el otro coche. Hay que haber un paquete para la tres lección, no me lo tengo que subir un paquete para la tres. Es por favor por la tres lección de la vista, no. Ya sé yo, diga que un paquete solo, ¿no? Lo sé yo, lo sé, lo sé. Un paquete y un paquete que mu像 una cajera para el otro coche. Sonido, yo soy un copo vacío. Y gané, tío Arrasándolo, ya vale Me dais pena Pero ha sido limpio más o menos, guío Te puedes rozar un poquito en meterte, ¿no? Pero ahora fracaso no llega, guío Lo único que he visto ha sido del Mauro Porque en la curva cerrada, Mauro, tú no puedes entrar Con Yo, pero es que así no se puede jugar esto, guío Si has entrado, a mí no me has dado Pero es que al delante la has reventado a todos lados Has entrado recto en la curva Te ha hecho cagón en nota, la has echado fuerte Te ha quedado tú bien Eso no tiene sentido Has entrado en la curva con el herredo pulsado Dios, chavales, nos vemos Ya hablamos, tío Viva el Betis Pero vamos, escúchame Que está grabado todo Que después lo voy a pasar al grupo Y nos vamos a reír de ti No, 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 no No, no, no Mi coche está perfecto, chaval. El javito se puso primero y no la cogió nadie. Si te pones primero... Yo he ido delegada y os he metido un baño. Vamos a tener el coche reventado ya. Ah, no, que está aplaudiendo, cabrón. Lo cogí yo al final la última. Tú me has quedado segundo, Fernando, o tercero. El Carmelo y yo, que nos hemos quedado. Todos los dos hemos hecho una carrera. Los dos, perfecta. Me adelantó el primero sin chocarnos y después la última me adelantó yo sin chocarnos. Respeto, tío. Está grabado que te van a meter en la cárcel como se lo pasa en la Guardia Civil. No, porque no estaba al lado de él. El Mauro se escucha el brazo ese todo fuerte y se escucha reírse. No, está todo feliz. De quintos se ha puesto primero del porrazo el notario. No,, está listo. Si, está listo. No, está listo. ¡Vamos! jaja, loco estoy chocando mira, aquí más o menos estoy chocado, esto es inevitable si, si, me lo diría short como di, campeon he tocado un poquito un poquito cabrón frenado un poquito cabrón 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 bien con el freno de mano, te pones el primero, que pasa que es más complicado. Me pide un coche por el lado también. Si fuesen dos, la magia. He salido al primero. 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 ¡Vaya! Te la has hecho perfecta, cabrón. Vaya la que te he hecho, Carmelito. ¡Vaya la que te he hecho, Ponce! Y yo, Fernando, te has chocado tú solo. Porque yo no te he sacado. Está agravado. Después lo vamos a pasar. Vamos a pasar. Por donde tú quieras Siempre Vamos a ver Tú me has adelantado ¿Vale? Me has adelantado Y te has ido un poco largo Y te he vuelto a adelantar yo Y has querido coger la posición Y te has querido meter En un sitio En el que no hay hueco Y te has chocado tú solo Vamos a ver Tú has querido meterte Por un sitio En el que solo había hueco Si me desplazabas a mí Yo no me he desplazado Y te has comido La mediana esa Y te has reventado Todo el coche Yo Ponce El último adelantamiento Que te he dicho Ha sido legal Ha 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 he ganado una más eso no está en orden esto que hay semifinales no, igual, yo voy a poner back lo voy a reventar porque me has echado antes con todas las pruebas pero que yo iba tercero o segundo luchando con el raurito y de repente me ha venido un nota y me ha echado yo, yo, yo ha visto cómo es si a mí me han chocado por detrás yo estaba frenando y a mí me han echado o sea, a mí me han llegado y me han reventado el Mauro pero no he hecho la verdad, no he ido por ti he frenado y de repente un nota va a venir por detrás y me ha reventado el coche por detrás pues yo qué sé por todos los que venían si yo iba tercero mira ya, ya ya, no sé que no se ve nadie ahora voy a ir por el Mauro pero si te tenía ganado por dentro qué culpa tengo yo cena pero que carrera me tu si todo el mundo tiene problemas contigo jajajaja yo el bachado 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 Otra vez han luchado por remontar y por triunfa de los notas que me han echado otra vez. Pero si mi coche está todo reventado y yo no tengo ruedas. Así se hace. Arcele. Arcele dos veces seguía. Rápido. Papa. Así dos veces. Papa. Papa. Un punto rojo. Después va a pararlo. Otra vez dos veces. Papa. Ayúdube. Después ya se te pone en galería y ya tú lo subes si quieres. No. 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 Ya, 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 ya. Otra vez, otra vez. Yo, yo, hay que fallar. Yo, yo, yo. Es nota este. Porque con tu muerto baja, es nota la que va a abrir. La quemada es nota, otra vez no se acaba. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No lo sé, ¿qué vel? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.